No tiene temor No es un policía, pero sale todos los días Tiene que vigilar la ciudad Un muchacho lleno de humanidad Enemigo de la delincuencia A las chicas siempre quiere ayudar Es todo corazón Un conquistador Julia va con él, quiere ser su mujer Con usted, el joven catador